Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Miguel Ángel Priego. El día de hoy vamos a hablar de una situación muy importante que es el seguimiento postoperatorio o qué es lo que debe de hacer una paciente ya operada para que su resultado se mantenga por mucho tiempo. Son una de las preguntas que nos llegan a nuestras redes sociales. Bueno, ¿cómo puedo cuidar mi resultado, doctor? Entonces, específicamente aquí tenemos un caso de una paciente joven, 27 años, la cual tenía abdomen de esta manera, tenía una cicatriz aquí debajo del ombligo que fue producto de una cirugía, de una histerectomía, tuvo ahí algunas complicaciones, cerró, cicatrizó y le quedó de esa manera. Además de que tenía una diastasis muy importante que es una separación de los músculos rectos abdominales, acúmulos de grasas, estrías, todos los estragos más importantes del embarazo pues aquí los vemos, ¿no? Entonces, pues acudió a nosotros solicitando una mejoría en su abdomen, ¿verdad? Le propusimos hacer una abdominoplastía y una revisión de esta situación en cuanto a la hernia porque tenía aquí una hernia muy grande que nos dimos cuenta durante la cirugía y se reparó. Entonces, aquí estamos viendo las fotografías preparatorias. Tenía muchas situaciones que corregir, un abdomen con mucha problemática. Entonces, el plan con ella es hacer una abdominoplastía que es una resección de todo este tejido de la piel del ombligo para abajo, una aplicatura de los músculos rectos abdominales, es decir, colocarlos en su lugar que es en cada embarazo se separan de la línea media y parte del procedimiento este es colocarlos en la línea media y que se reparen como si fuera una hernia. Aquí estamos viendo las fotografías preoperatorias y el plan con ella, pues es resecar o quitar todo esto, todo esto de piel del ombligo para abajo y pues reparar lo que nos encontremos aquí que tenía una hernia muy importante de los músculos rectos abdominales. Entonces, con esta paciente le dimos un seguimiento muy adecuado, acudió a nosotros a todas las citas, procuró o mantuvo su peso, inclusive después de operar tenía un peso, se mantuvo, hizo ejercicio y su peso lo mantuvo ligeramente abajo de lo que teníamos planeado y eso le ayudó mucho para que el resultado se mantuviera durante todo este tiempo. ¿Qué tanto tiempo? Bueno, pues le dimos seguimiento hasta hace algunos días que vino con nosotros a un año de operada y este es el resultado después de un año. Tenemos fotografías de antes, por supuesto, pero este es el resultado después de un año, un año de que ya se operó. Entonces, aquí estamos viendo las fotografías a un año y la vamos a poner con el comparativo de cómo estaba un año antes. Entonces, ahí está, la paciente mantuvo su peso, se cuidó, tuvo un estilo de vida saludable y bueno, pues el resultado es mucho, muy satisfactorio donde pues quitamos todo lo que sobraba, reparamos la hernia y aquí estamos viendo los resultados después de un año, no de un mes, ni después de la cirugía que se ponen fotos, después de un año. Entonces, aquí estamos viendo ya el resultado. Muchas veces nos dicen, doctor, por favor no ponga fotos de pacientes que no son reales. Por supuesto que son reales, es la misma paciente, ¿no? Aquí estamos viendo las fotografías del lado, tres cuartos y cómo se corrigió todo eso. Obviamente tiene una cicatriz aquí abajo, pero es una cicatriz que se puede esconder bastante bien con su ropa interior y pues podemos obtener estos resultados bastante, bastante satisfactorios. La paciente pues obviamente se ve al espejo y se compara después de un año y dice yo no quiero estar así otra vez, ¿no? Independientemente de que hay cosas que no se pueden corregir con el ejercicio, bueno, pues podemos obtener estos resultados tan buenos, tan impresionantes y sobre todo tener a nuestras pacientes contentas con un buen estilo de vida y satisfechas con nuestro trabajo, que ese es nuestro objetivo. Y bueno, como siempre las invitamos, los invitamos a que se acerquen a nuestras redes sociales, nos escriban sus dudas, con mucho gusto las podemos contestar para estar un poquito más cerca de ustedes y pues tener una mejor comunicación.